Hay en mi un gran amor hacia ti mi corazón Yo no lo puedo evitar y me llena de ilusión Va llegando linda me canté Como el sueño que te esperará Y que calma la tristeza Mi gran cariño hacia ti Mi gran amor para ti Mi gran cariño hacia ti Mi gran amor Solo aquí en mi pensamiento Se adivina lo que siento Cada vez que tú me miras Y me regalas sonrisas Y un jardín lleno de flores Y ven para regalar el jardín La más bella de esta rosa Mi gran cariño hacia ti Mi gran amor para ti Mi gran cariño hacia ti Mi gran amor Mi gran cariño hacia ti Mi gran cariño hacia ti Mi gran amor para ti Mi gran cariño hacia ti Mi gran amor Mi gran cariño hacia ti 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 Gracias por ver el video